Hola querida familia de Scion TV, hoy queremos hacerte una invitación especial. Como bien sabes, se está acercando diciembre, los 10 años de la universidad Scion International University. Por eso queremos invitarte a que estés pendiente, a que active las notificaciones, porque prontamente, quizás en tu país, en donde tú estés o donde menos te imaginas, estará el profesor, el doctor Iván Darío Moreno, el fundador de Scion International University, de las aventuras de IBI, de la revista Scion, de Scion TV, así es. Porque esto que estamos trabajando todos arduamente es para ti, es para todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, porque todos aprendemos todos los días. Y gracias a ese esfuerzo, perseverancia del profesor, del doctor Iván Darío Moreno, es que esto cada vez más va creciendo y esta comunidad se va expandiendo. Así que, te invitamos a que asistas, a que active las notificaciones. Y si aún no ha llegado el doctor, el profesor Iván, a tu ciudad, déjanos en los comentarios. Quien quita que, te llegue de sorpresa. Así que, nos vemos hasta la próxima. Chao.